Las mejores imágenes de este compromiso disputado en Macul, en el Estadio Monumental, por eso se las vamos a mostrar desde ahora. Con este Colo-Colo que jugaba en su casa, ante 34.077 espectadores, el cuadro de Tito Tapia se enfrentaba al de Jai Medera. Gran marco de público en el Estadio Monumental, para ver a Los Alvos, para ver a Lucas Barres también por primera vez en su vuelta a Macul. Jugó bien Cúrico en los primeros minutos, de hecho los primeros 20-25 minutos fueron más para la visita. Ahí vemos uno, un intento de Christopher Díaz, quien fue el jugador más activo en los primeros instantes. De hecho, asustó en el minuto 12, asustó también ahí a Orión en el minuto 18. Claro, tras el centro de Gauna, ese cabezazo, ganando ahí a Opaso. Y aparece Colo-Colo en el minuto 23, Paredes, Valdés, el rebote y avisaba a Colo-Colo en tan solo 23 minutos de partido, cuando, como decía Lavero, había comenzado mejor Cúrico. Y con Jorge Valdivia en la banca hasta ese momento. Una de las novedades del cuadro popular era que el mago regresaba luego de varias semanas tras un par de lesiones. Bueno, en esta oportunidad los de Tito tuvieron al mago Valdivia en la segunda parte, mientras vemos otro acercamiento de Colo-Colo. Minuto 38, Valdés para Paredes. Ahí se va a juntar con Lucas Barrios. Cuando buscaba el centro se alcanza a cruzar el defensa al Curicano. Sí, hasta ese momento la primera parte va a finalizar con un 0 a 0, pero en los últimos instantes de la primera parte ya Colo-Colo mostraba algunos indicios de que iba a buscar la victoria. Y en el minuto 58 ingresó Jorge Valdivia por Esteban Pabés. Y 10 minutos más tarde llega la apertura del marcador con Esteban Paredes como protagonista. Pero en esta jugada queda clara la calidad de Jorge Valdivia para abrir con un gran pase a Óscar Opaso, quien encontró con un centro bajo a Esteban Paredes. Y ahí estaba el goleador Alba anotando la apertura del marcador. Venciendo a Santelises, quien se estiraba, pero muy ajustado el remate. Fue imposible para el arquero entonces de Cúrico. Otra vez, mira, le dejan mucho paso ahí a Jorge Valdivia. Y el pase es para Lucas Barrios sobre el final del partido. Tremenda jugada. Mira a Valdivia con todo el espacio del mundo y vean el pase que hace también. Mira para otro lado. Ve al 33 a Barrios y anota el 2 a 0. 30 puntos llega Colo-Colo y ha quedado a 6 unidades de los líderes. Cuando comenzaba esta segunda parte, Colo-Colo estaba a 10 puntos. Ya en dos fechas ha logrado cortar distancia en 4 unidades y se mete en la parte alta del campeonato el equipo de Héctor Tata.